¿Dónde están los internos que faltan? El petitorio te lo vamos a entregar, pero esperá no te hagas ilusiones, pero no te lo liberamos ni a palo. Están fugados, oficial. ¡Mátalo, dale! ¡Suelto, me suelto! Le vamos a hacer boleta. ¡R, abrí la puerta, dale! ¡Errá más, señor poder! ¡Conseguí, loco! ¿De dónde querés que la saque? ¡Déjeme salir, por favor! ¡Es que somos, elefantes! ¡Devolveme lo o te lo limpio a este! Acá adentro no puede haber dos bandas. ¡Coño, madre, boludo! ¿No escuchás que te digo? ¿Estás muerto? ¿Prefieres a una masacre? Por supuesto que no, doctora. ¿Quiere que te mate? Salí, tómatela. Algún código falló. Para mí estos tipos se están cavando. Hace tres días que estamos acá y todavía no conseguimos nada. Me llegaron los mensajes, muchachos. Creo que este motín no tiene norte. Nosotros no tenemos nada que ver con estos negros de mierda. El director quiere negociar. ¡Hijo de puta! Llámeme a mí. Quería que sepas que está todo bien acá, ¿eh? ¡No! ¡Que no es la policía! ¡Vená, perra! ¡No! Si matan a los rehenes no tienen nada para negociar. Estamos dispuestos a morir acá adentro, Gil. ¿Qué quieren? ¿Sangre ya? ¡No tiren! Tenemos que negociar mientras tengamos fuerza. ¿Qué te pasa, Anaya? ¿Tenés miedo? ¿Está rica la empanada? Va a venir Peralta y te va a cortar en pedazos. Te oíte mucho, Anaya.